Este es el último tema, se llama la Bolontera Y en el salario tenemos a... ¡Caulio! Por ahora, desprecuco al drama Desprecuco al crudo y chagas a lo fanatic Solo quiero que te vengas Vengas y comiences a girar Quiero, quiero, quiero de cara Que los capos y cintos comiencen a mandar Esta vez el actor y solo suyo Solo falta que te tomes el tuyo ¡Caulio! Alucinando, ven el clor ¡Dieto y medio! Vamos echando bombas en las copas ¡Caulio! ¿Qué pasa con ti? La música es la más que los hijos son de todo Me llevo a la azotea y no te pago de soltar La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo ¡Ahora! La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo La música es la más que los hijos son de todo